Con el hashtag Fuerza Fuerza Nils, al marco gol. ¿Bien o qué? Hoy está Apo jugando acá. Hola, hola, hola. Apo está jugando Aroma de Gol. Se salva el arquero Andreas. A estas horas de la noche, este primero de abril, con el hashtag Fuerza Fuerza Nils. Como de costumbre, cada ocho días los lunes. En el torneo que se fue acá, ocho días, acá en la montaña mágica de Simón. Siloé, 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 Siloé en el Facebook. ¿Bien o qué? Continuamos con fútbol, en Siloé, fútbol, en el torneo que se fue acá, ocho días, los lunes, acá. Saludando a todo el colectivo del Museo de Puebla de Siloé. Al marco, se salva. Todavía apenas han llegado dos equipos. Dos equipos nomás. Al marco, al marco, al marco, al marco. Coge el arquero Andreas, se salva pues el equipo de Andreas. Al marco, al marco, al marco. Fútbol en Siloé, fútbol en ese torneo que se fue acá, apoco en la ola. Así se juega fútbol en la horqueta de Siloé. Marco gol, o no, por fuera, salió por fuera. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo que se fue acá, ocho días, los lunes, aquí, en el parque Lorqueta, con el hashtag, Fuerza, Fuerza, Nils. Hoy, primero, abril, 2.24. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Repetimos, al marco, gol. Gol. Con el hashtag, Fuerza, Fuerza, Nils, estamos en el torneo que se fue acá, ocho días, los lunes, aquí, en el parque Lorqueta, saludando al gringo Lu, Isabela, Pilar, Miguel, Toñarudi, Richie, Ani Regifo, Dieter, María, Cristian, el gringo Lu, Isabela, Andreas, que está aquí, y Ani Dieselman, del colectivo del Museo de Siloé. Siguen sonando los rayos, pero nada, que cae agua en este momento en Siloé. Seguimos en este torneo que se fue acá, ocho días, los lunes, acá. Hoy apenas han llegado dos equipos. Dos equipos más han llegado. Y nosotros seguimos, como de costumbre, cada ocho días, en estos partidos. Hoy es lunes, primero de octubre de México. Se la entrega al chileno, al marco, por encima. Así se juega fútbol en el parque Lorqueta. Saqueo, andador del equipo de Andreas. Hoy, primero de octubre de 24, con el hashtag FuerzaFuerzaNil, y con el saludo para todo el colectivo del Museo de Panamá. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Seguimos este lunes, primero de marzo de 24, con el torneo que se va aquí en la horqueta. Hoy, lunes, primero de abril de 24. Fútbol en Siloé. Fútbol en la variedad de Apo, que está debutando hoy. El popular Apo. Está debutando hoy. Y así se juega fútbol en la variedad de Siloé. Marco gol. Marco gol. Por fuera. O gol, gol en este momento. Está recorriendo a Siloé, Cuey, de Doña Rubifania, Valencia. Porque recorriendo a Siloé, que es el mejor canal de Cuey de la ciudad de Santiago de Cali, también le apunta al deporte, a la recreación, al marco. Cabezazo por fuera. Estamos desde el parque Lorqueta. Este lunes, primero de abril de 2024. Primero de abril. A veces digo marzo, pero no es primero de abril. Al marco, al marco, gol. Continuamos con este partido de fútbol aquí en el parque Lorqueta. Hoy, lunes, primero de abril de 2024. Desde el parque Lorqueta, en la comuna 20 de Santiago de Cali. Así se juega fútbol en Siloé. A ver, a golpe, el equipo contrario a Andreas. Le da más la ola. Recorriendo a Siloé, el mejor canal de Cuey de la ciudad de Cali. Este recorriendo a Siloé. Desde el parque Lorqueta, desde el parque Lorqueta, desde la Sintética. El parque Lorqueta, fondo, marco, por fuera. Fútbol en Siloé, fútbol en la Sintética. Así se juega fútbol en la barriera de Siloé. Hoy, lunes, primero abriendo al marco, por fuera, tiro a esquina. Jugando fútbol en Siloé. Hoy no vino la gente de Siloé. El marco, saca al arquero Andreas, se salva. Recorriendo a Siloé, en Cuay. El mejor canal de Cuay es recorriendo a Siloé. De Villarubinfani, Valencia. Al marco. Saludando a Carmenela Rosero Sandoval, desde el parque Lorqueta. Dándole ánimo para que siga en su recuperación. Hoy es lunes, primero abril de 2024. Estamos en el parque Lorqueta, en este torneo que se va cada ocho días los lunes, desde hace ya casi dos años. Que se inventó este hombre que está aquí a espaldas, el arquero, Andrea Hetzel. Y nosotros continuamos en fútbol en Siloé. Fútbol en el parque Lorqueta. A estas horas de noche, este primero de abril de 2024. Saludando a Carmenela Rosero Sandoval, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, usuarios de la biblioteca La Esperanza. A ver, al marco. ¡Hola! Continuamos con fútbol en Siloé. Fútbol en el parque Lorqueta. Este lunes, primero abril de 2024. Así se juega fútbol. En ese torneo que se inventó Andrea Hetzel, el hombre de verde. El alemán de Siloé, el marco. Luego el arquero. Con el Jasta, Fuerza, Fuerza, Nils. Continuamos en este partido. Andrea devuelve la ola. Siloé, 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 Siloé en Facebook. En fútbol, el Siloé. Saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, con el Jasta, Fuerza, Fuerza, Nils. Andrea recupera la ola. A ver, avanza. Aroma de gol, al marco. El arquero Apu. Captura la ola, el arquero Apu. Otra vez, Andrea es con la ola. A ver, al marco. Se salva el equipo de Apu. Inicia el contragolpe de una vez. A ver qué pasa. Me cortan la ola. Avanza el equipo de Andreas. Recupera el equipo del chileno. Al marco. No. Otra vez. Recupera la ola, la posición de la ola. Con el Jasta, Fuerza, Fuerza, Nils. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. En la sintética de acá en Siloé. A ver, aroma de gol. Al marco, gol. Autogol. Autogol. Proseguimos en fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Este lunes, 1º de orilla, 24. Con el Jasta, Fuerza, Fuerza, Nils. A ver, al marco. Al marco, gol. Bueno, estamos en fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Este lunes, 1º de abril, al marco. El 1º de abril. Se viene el contagolpe chileno. Al marco. Fuera. Continuamos con... Al marco, se salva. El marco, con Andreas. Continuamos con fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Al marco. Fuera la bola. Está Apo aquí también. Defendiendo. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Fútbol en la sintética. A estas horas de la noche de este lunes, 1º de abril, 24. Con el hasta Fuerza, Fuerza, Nils. Saludando al gringo Lu. Isabela, Pilar, Ani Regifo, Miguel, Duñarrudy, Richie, María, Cristian, Dieter. Al marco. Y Ani, díselo. Porque aquí está Andrea jugando en el arco. Al marco. Por fuera. Fútbol en Siloé. Fútbol en el torneo del Parque La Roqueta. Que se va al caucho hoy en los lunes. Saque banda para el equipo de Andreas. Repetimos. Hoy es lunes, 1º de abril, 24. Cuando ya está Fuerza, Fuerza, Nils. Saca Apo, el mejor bolonista de Cali. Defendiendo. Es una muralla en la defensa. Míralo como para la bola el Apo, el artista de Siloé. Marco. Por fuera. Continuamos en fútbol en Siloé. Fútbol acá en el Parque La Roqueta. Como de costumbre, cada ocho días. Los lunes, este lunes, 1º de abril, 23 grados de temperatura. Y así se juega fútbol en Siloé. Se juega fútbol en el Parque La Roqueta. Este lunes, 1º de abril, de abril, 24. Con el hashtag Fuerza, Fuerza, Nils. Seguimos pues desde la montaña mágica de Siloé. Marco. El arquero Apo viendo el celular. A ver. Marco. Gol. Bueno, estamos en el Parque La Roqueta. Este es el 1º de abril de 2024. Saludando a Mateora de Dani Regifo. Aquí está Apo de arquero. El popular Apo está jugando en la portería. En este torneo que se fue cada ocho días los lunes. Y Apo es el arquero más moderno porque ahí está viendo el celular. A ver. A ver. A Marco. Gol. Gol contra el Apo. Golazo, dicen. Contragolpea el equipo de Apo. A ver. Al Marco. Aquí puede estar el otro gol. Andreas en la puerta. Saludando al colectivo del museo del Siloé. Con esa está Fuerza, Fuerza, Nils. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé. Así se juega fútbol en el Parque La Roqueta. Y este es el saludo para Mateo Dora y para Dani Regifo. La fotógrafa exclusiva del próximo de 2024. Apo, el Marco. Se le va otra pelota. Se le juega a Apo la ola. Los dos. Los dos grabados. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Con el Jasta. Mateo Dora y Dani Regifo. Las guerreras del camino. Y está aquí Apo, pues, haciendo sustitución de arqueros. Se la pasa el enemigo, el Marco. Saca Apo. Al Marco otra vez. Saca otra vez el mejor arquero de Siloé. Apo. El popular Apo. Vamos en el torneo que se duele acá ocho días. Los lunes. Aquí en el Parque La Roqueta. En la Sintética. Y Apo se ha convertido en la figura. El arquero número uno. El arquero estrella. Saludando a Mateo Dora. Y a Dani Regifo. Con el Jasta. La más de racas. Las guerreras del camino. Al Marco. Saca Apo. Se ha lo decidido a Apo. Le han hecho goles. Pero también ha sacado muchos. El mejor muralista de Siloé. Es Apo. Y hoy. Primero de abril. El hombre. Un arquero moderno. Vea. Ahí viendo la jugada. Ahí está viendo el en vivo que estamos haciendo. El Marco. Gol. Gol allá. Del chileno. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Este. Lunes. Primero de abril de 2024. Saludando a Dani Regifo. Y a Mateo Dora. Bueno. Ya está por concluir. Este torneo. El día de hoy. El chileno con la bola. De la cortan. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Este lunes. Primero de abril de 2024. Con el Jasta. Fuerza. Fuerza. Y con el saludo. Por concluirte al colectivo del Museo Popular de Siloé. Se viene pues el equipo de Andreas. Rechaza la dama. La dama de la linterna. A ver. Al Marco. Al Marco. Gol. Gol del equipo de Apu. Fútbol en Siloé. Fútbol en el Parque La Roqueta. Este lunes. Primero de abril de 2024. O Jasta. Fuerza. Fuerza. Nils. Empezamos a saludar a Ani Isselman. A Sara Solarte. A María. A Cristian. A Díctor. A Miguel. A Oñarudi. A Richi. A Ani Regifo. A María Aguilar. Al Gringo Luz. A Isabel. Al Marco. Gol. Gol del equipo de Apu. Va concluyendo. Va concluyendo pues este torneo por el día de hoy lunes. Primero de abril de 2024. Con el Jasta. Fuerza. 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 Nils. Apu. 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 Se defiende Apu. Se tira Apu. El mejor arquero de Sinoé es Apu. Apu Sinoé. No se dejó meter el gol. Y ahí va el contragolpe. Al Marco. Se salva el equipo de Andréas. Manu. Al fondo. Son ya las 8 de la noche. Este primero de abril de 2024. Y va concluyendo pues este torneo. Al Marco. Al Marco. Gol. Ahí está el hombre. El hombre de Lucia allí. Se salva pues. De la colía del viejo Apu. Se vuelve y pues el abuelo otra vez. El arquero estrella de esta noche. Este primero de abril. Es Apu. Tiene como hace cuartina. Y ya pasamos de las 8. Bueno entonces nos vemos después con más videos. Muchas gracias a todo el colectivo de Lucia Orenes del Sinoé. Y a toda la gente que nos ve por Sinoé. Y a todo el marco. Se salva el equipo de Andréas. Contra el golpe de una vez. Nos vemos pues después con más videos. Con esa esta fuerza. Sí, sí, sí. Ya, man. Apu es un hincha, vea. Vea el hincha como viene a saludarlo. Sí, dice. Venga, ponle. Dándole fuerza. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. El mejor arquero de Siloé. Apu. Apu si lo es. Ha tapado unos buenos. Pero también han hecho, ¿no? ¿Vas a buscar ahora o qué? Me voy al ejercicio. ¿Sí? No, ya van las ocho. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar. Va a concluir en contado segundo. Ya el guarda va a mirar el reloj. Y va a dar por terminada la contienda de hoy. En ese torneo que se hubiera aquí en la horqueta. Ya lo va a sacar. Ya el hombre hace todo el movimiento para sacar al equipo. Porque ya cumplieron. Ya son las ocho de la noche. Al Marco. A ver la última oportunidad. El chileno. El chileno. Al Marco. Chileno. Al Marco. Al chileno. Al Marco. Que pasó al Marco. Uy, la cola queda. No.